La primera presentación de una actividad que el año pasado fue en su primera edición y dado el éxito que hubo, el club deportivo fútbol San Agustín se ha animado y ha seguido con la actividad que el año pasado comenzó. Se trata de un campeonato de fútbol en tres categorías, fútbol 11, fútbol 8 y fútbol Dicho campeonato se celebrará el 24 de mayo en las instalaciones del colegio San Agustín y dado la fecha tan especial, es un día bonito de fútbol total, como bien dice el cartel porque estará durante todo el día en torneo y finalizará el día con la final de Champions de Champions español, entonces pues bueno, qué mejor manera de comenzar el preámbulo de esta final con el torneo de San Agustín. Me acompaña Juan Pedro Burrea, presidente del club y David Pérez, directivo del club. Entonces bueno, les he dado la palabra a Juan Pedro que os explicará el modo de desarrollo del torneo, así como los equipos están en el partido. Buenos días, gracias a todos los medios de comunicación por venir a este acto de presentación del torneo fútbol total y quería primero explicar un poquito cómo nació todo esto, ¿no? Empezamos el año pasado haciendo un torneo exclusivo de fútbol 11, fútbol base fútbol 11, en el que queríamos hacerlo pues en forma un poquito de agradecer a todos los coladores y premiarlos con un torneo en el equipo de máxima categoría que era el infantil 2000, de premiarlos pues trayendo a equipos de otras comunidades autónomas, ¿no? Hicimos un torneo con equipos de Aragón, de Navarra, de Soria y de La Rioja. Bueno, entonces metidos en todo esto, pues este año hemos querido agradecer y premiar no solamente a la categoría infantil, hemos querido premiar un poquito a todas las categorías que tenemos en el equipo y hemos preparado el torneo de fútbol total, este es el Agustín Calorra, ciudad de la Vérgula. En dicho torneo, como ha dicho Félix Ángel, tendremos el segundo, entregaremos el segundo torneo de fútbol 11, el primer torneo de fútbol 8 y el primer torneo de fútbol sala de fútbol 5. Y quiero agradecer al Ayuntamiento de Calorra de la mano de la Concejalía de Deportes de Félix Ángel y de Monitarta y de la Concejalía de Turismo, el apoyo que hemos recibido por ellos. Y el nombre de fútbol total que es de San Agustín, Calorra, Piedad de la Vérgula, pues basta que el año pasado, como este año hemos intentado que fuera de equipo de otras provincias, pero tenemos el nombre de Calorra con la ciudad de la Vérgula para atraer a mucha más gente y que repercuta a nivel provincial alrededor de Calorra. Entonces, el próximo 24 de mayo, lo celebraremos en las instalaciones de Félix Ángel Agustín, que está organizado por el Fútbol Deportivo Público San Agustín y para la Concejalía de Ayuntamiento de Calorra, como he dicho. El elemento está relacionado por la Federación Riojana de Fútbol, por la Fundación Deportes de La Rioja, por el gobierno de La Rioja, y con el apoyo de esta lides, pues es muy fundamental y económico, de las empresas de refuerzos a meterio, para las llevar, embarcal, grupo aznero, saneamiento de González, lavadora de los San José y la C. Central. El torneo se va a dividir en tres subtorneos, como he comentado antes, el segundo de Fútbol 11, el primero de Fútbol 8, el primero de Fútbol Sala, Fútbol 5. El torneo dará lugar a las 9 de la mañana y en todas las categorías, tanto en Fútbol Hierba como en Fútbol Sala del Cabellón, se podrá dividir entre los distintos equipos inscritos, tanto en el campo de Hierba como en el Cabellón. Y finalizará con las finales de Fútbol Sala sobre las 5 de la tarde y las de Fútbol 8 y Fútbol 11, que será de las 6 y 20 la de Fútbol 8 y sobre las 7 de la tarde la de Fútbol 11, si nos podemos acoger y nos sale bien en todos los grados, porque hay muchos partidos, van todos seguidos y solo hay una hora de intermedio para comer. Al torneo aprueben 10 clubes de fútbol, con un total de 20 equipos y unos 300 jugadores, representando las categorías infantil Benjamín y Benjamín. Los clubes participantes en dicho torneo son el Real Zaragoza-Sar, el Club Deportivo Nomancia, el Alganera Club de Fútbol, el Club de Fútbol Tudelano, que vuelven a la Sociedad Deportiva, la Asociación Deportiva Teresianas, Artesport, Ríos Renovables, de la primera división de Fútbol Sala que nos manda su equipo Benjamín y Benjamín, el Club Deportivo Autón y el Club Deportivo San Agustín, que en este caso asistimos al torneo con 4 equipos. Como veis por los nombres de los clubes deportivos, hay más que un nivel de fútbol y seguro que será un torneo emocionante. Lo que sí queremos es invitar a la Calesport porque hemos hecho a la Junta Directiva para atraer a todos estos equipos, casi todos, pues uno, Zaragoza, Dinomarcia, pues, tanto nivel competitivo, incluso, ahora no hay ninguna de las primeras divisionales de la Galicia, porque al Estado mismo están. Lo que sí queremos es invitar a todo el mundo, a padres y niños, a los que vienen a estudiar de un día de fútbol base, que seguro que la verdad es a mí. Y yo, en principio, no tengo nada más. Es decir, si tenéis alguna pregunta o... ¿Presupuesto y personal de qué? ¿El presupuesto? Pues, el presupuesto... Hay varias partidas. El Ayuntamiento colabora con nosotros en lo que son los gastos de la cartelería y lo que son los trofeos, y luego lo que son los gastos de traslado, comida y demás de los equipos, pues, lo asume el Club Deportivo de los Estados Unidos. Gracias. Gracias.